Top 6 Taiwán revela si se enfrentará a China Muy buenas a todos, mi nombre es Carto La amenaza de China a Taiwán es más seria que nunca Sin embargo, tal parece que la misma isla no dará paso a ceder Ya que se mantendrá firme para proteger su libertad, como también su democracia Incluso acogiendo quienes la apoyan Destacó el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu En una entrevista a principios de esta semana El desafiante mensaje de Wu se produjo mientras China afirmaba que continuaba con los ejercicios militares en torno a la isla de Taiwán Después de una demostración de fuerza de cuatro días tras el viaje de la presidenta de Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei la semana pasada China siempre ha estado amenazando a Taiwán durante años y se está volviendo más seria en los últimos años Tanto si la presidenta Pelosi visita Taiwán como si no La amenaza militar china contra Taiwán siempre ha estado ahí Y ese es el hecho al cual tenemos que hacer frente Destacó Wu Recibir a los amigos del extranjero en la isla era parte de clave de la estrategia de Taiwán Para contrarrestar los intentos de China de aislarla de la comunidad internacional Independientemente de la posible reacción de Beijing Destacó Wu China no puede dictar a Taiwán que no debemos dar la bienvenida a cualquiera que le guste venir y mostrar su apoyo a Taiwán Dijo Wu que ha servido como ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán desde 2018 El viaje de Pelosi a Taiwán El primero de una presidenta de la Cámara de Representantes en Ejercicio de la isla en 25 años Contó con la vehementa oposición del gobernante partido comunista de China Que considera Taiwán como su territorio a pesar de que nunca lo ha controlado Tras la visita de Pelosi, Beijing aumentó la presión sobre Taiwán Incluso a través de sanciones económicas El lanzamiento de misiles sobre la isla por primera vez Y simulacros que, según Taipei, pretendía simular un ataque contra su isla principal y su armada Aunque en un principio se esperaba que esos ejercicios terminaran este domingo Los ejercicios alrededor de Taiwán continuaron este lunes Según un anuncio del ejército chino Pero mientras simulacros con fuego real suscitaban el temor mundial a un posible conflicto militar El ambiente en Taiwán seguía siendo tranquilo Y la vida continuaba como de costumbre Con los restaurantes llenos y el transporte público abarrotado Para Wu, la amenaza hace aún más importante que Taiwán siga construyendo sus relaciones internacionales Y demuestre que no tiene miedo Me preocupa que China puede lanzar una guerra contra Taiwán Pero lo que está haciendo ahora es intentar asustarnos Y la mejor manera de afrontarlo Es demostrar a China que no tenemos miedo Finalizaría su propio mensaje Wu Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para así no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Top 6 Hasta luego